Hola, ¿qué tal familia? Aficionados y aficionadas a la orología, que es la ciencia que estudia la medición del tiempo. Bien, tenemos nuevo paquete que nos llega desde Rusia y por aquí así tanteando, esto tiene pinta de ser uno de los Comandirsky, de los Bostock Comandirsky, que tengo yo por ahí pedidos. Bien, vamos a hacer el unboxing, ahora veremos cuál será, yo sospecho que será el de las unidades acorazadas, que es muy bonito, muy chulo, ahora os lo enseño. Bueno, oye, esto con tanto reloj militar, ¿sabéis el chiste de aquel exlegionario que llevaba un cristo tatuado enorme en el pecho, hacía 20 años que lo llevaba, y le dice uno que andaba por la calle, le dice, oye, ¿y eso que llevas en el pecho tatuado, eso se va con el agua? Y le dice el exlegionario, pues chico, no lo sé, imagínate, ducha poca, sí, pero poca, parezco ya larguillano contando chistes. Efectivamente es un Comandirsky muy bien, muy bien, embaladito, papelito de burbujas, perfecto, aquí tenemos, papel de burbujas, el sobre, bien, pues esto lo metemos por aquí, y aquí nos llega en su caja típica de super lujo, una caja hiper lujosa de cartón, que parece una caja de petardos de San Juan, donde pone bien claro, se lee, está clarísimo, aquí lo veis, hecho en Rusia, como todos los Vostok Comandirsky, ah, por cierto, ¿qué llevo hoy yo para hacer este vídeo? Bueno, pues hoy llevo, llevo este Vostok Amphibia, que es un, el diver soviético, es un diver soviético, que es una amphibia sumergible 200 metros, qué pena que no podáis ver el dibujito del submarino con la, con la estrella roja, porque la esfera de este reloj a mí me tiene, a mí me tiene enamorado, este, es uno, una de las esferas más bonitas, más bonitas que para mí tiene los, los relojes Vostok, estos clásicos, tanto los Amphibia como los Comandirsky, ¿vale? De los Amphibia, bueno, ya tengo por ahí otro tutorial, la historia de cómo nacen, cómo se fabrican, pero bueno, para que veáis el reloj que llevo hoy. Bien, pues vamos a abrir este sin más, sin más dilación, y bueno, pues aquí nos encontramos, ah, mira, esto está bien, ¿vale? Para que no se echa a fe y tal, ah, perfecto, ya sé cuál es, ya sé cuál es, muy bien, muy bien, este, este estaba ya controlado en ebay, que no tardaría mucho en llegar, quitamos el protector, lo dejamos por aquí, bueno, y aquí tenemos, como siempre, la presentación, los papelitos de rigor, vamos a ver cuándo está fabricado este reloj, este, este reloj está fabricado el 3 de septiembre de 2020, el resto, no, chicos, chicas, no sé qué pone, está todo en ruso, y yo, el cirílico y yo no nos llevamos bien, vamos, que no me entero de nada, vale, lo sacamos de aquí y nos encontramos la clásica presentación de un Vostok, con Mandirsky, clásico, de cuerda, de remonte manual, con su maquinaria, su maquinaria 24-14A, de cuerda, de corona, la corona, corona loca, como siempre, que no es que vengan rotos, no, que es que son así, vale, ahora le vamos a dar un poquito de cuerda, que para darle cuerda, ¿qué tenemos que hacer? Pues, acoplar un pelín hacia atrás la corona, vale, un poquito, solo que notemos que engancha, y entonces ya, fijaos, pocas cosas dan más gusto que darle cuerda a un reloj de estos, eh, madre mía, parece que tiene uno la hipoteca pagada y todo, eh, oh, qué bien, como diría la Carmen de Mairena, qué gusto, qué maravilla, vale, pues le hemos dado un poquito de cuerda, eh, y para ponerlo en hora, bueno, eh, el fechador está puesto a día 22, bueno, quizá lo avance para adelante y ya lo pondré en fecha y hora, eh, porque no está demasiado lejos del, del día 2, entonces, solo que hay que avanzarle 10 días, bueno, le roscamos la corona, claro, ¿qué ocurre? Que con estos relojes, ya lo sabéis, eh, que tanto, tanto estos Amphibia como, como los, como Andirsky, eh, no tienen, no tienen en la corona un paso intermedio que es el preset para el cambio rápido de fecha, no lo tienen, o bien le puedes dar cuerda o si, o si te vas al siguiente paso de la corona, ya es para cambiar hora, y en el cambio de hora es cuando tú le debes de cambiar la, la fecha, claro, es un poco rollo, no os lo voy a engañar, eh, es un poco rollo, entonces yo, a ver, si solo tienes uno y te lo pones de diario, entonces sí, vale la pena que uses el, el fechador, y claro, como no, como no tienen cíclope, también tenemos que andar muy bien de vista, porque yo ya, eh, o me pongo gafas de cerca, o yo este, este número, yo ya no lo veo, con lo cual, me importa poco si va puesto en fecha o no, porque es que no lo veo, prefiero mirarlo en el móvil, eh, pero veis, es, es muy bonito, este es un, supongo que se verá, supongo que se verá bien, que enfocará bien, eh, este es un, eh, Comandirsky de las, de las fuerzas acorazadas soviéticas, que veis que tiene por ahí un tanque, la estrella roja y el tanque, que es que, vamos, para mí, y la aguja roja, eh, fijaos, la segunda, la segundera roja, la estrella roja, el tanque, y, o sea, son motivos que combinan muy bien entre sí, y el resto de la esfera da una simplicidad que hace que la estrella roja un destaque todavía más, y la segundera roja, pues combina, le, 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 le sienta muy bien en el fondo negro, y combina muy bien con la estrella roja, eh, esta es una esfera que también me encanta, me gusta muchísimo, me gusta mucho, 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 eh, ya sabéis, la caja, caja de latón cromado, como se hacían, como se hacían en lo, en los años 60-70, en los, en los años 70, así es como se fabricaban, este es el espíritu de, de este tipo de, de relojes que están, están, se siguen fabricando como se hacían hace 50 años, sí que es verdad que la, la firma Vostok tiene relojes mucho más modernos, eh, más actuales, también mucho más caros, porque, cuidado, estamos hablando de un reloj con correa de, correa de cuero, correa de piel, eh, de maquinaria de 17 rubis, o sea, una maquinaria muy respetable, 18.900 alternancias por hora, corona roscada, eh, cristal, cristal plexi, acrílico, como los relojes watch, para que os hagáis una idea de, oye, un cristal plexi, eso que, que puñetas es, pues, es como si fuera el reloj de un swatch, pero un poquito más fuerte, y más gordito, y bueno, ya en estos, en los anfibia, ya el cristal es muy, muy, es muy grueso, ya se ve que, que es un cristal también plexi, muy grueso, eh, ¿por qué? Pues, simplemente porque son relojes que estaban diseñados para que lo llevaran los militares, eh, y llevaban, estos relojes llevaban un trato y una vida dura, y por eso son relojes muy resistentes, muy fuertes, sí que es verdad que es un cristal que se raya con cierta facilidad, pero ya sabéis que hay una pasta, el poliwatch, eh, para pulir y abrillantar, y darle un poquito más de lustre, eh, a los cristales, eh, acrílicos. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues, eh, su clásica, eh, su clásica tapa en dos piezas, eh, de acero oxidable, donde, eh, bueno, pues, esta tapa llega hasta este círculo, ¿vale? O sea, tiene una, una aleta, una aleta, una plancha, que queda por debajo de, por debajo de este anillo, que tienen las marcas, cuando desenroscamos este anillo, queda toda la tapa entera a la vista, y se levanta, se levanta por un, con nada, un estoneador pequeñito de precisión, pum, se levanta, y entonces vemos la maquinaria, y un sello de goma muy ancho, o sea, tan ancho, tan ancho como, como este mismo anillo, o sea, que son relojes que, que, bueno, que aunque Vostok los certifica para 20 metros, para dos atmósferas, eh, han sido muy modestos, porque están muy bien preparados, eh, para el agua, o sea, podrían ser perfectamente, de una resistencia al agua de 50 metros, pero bueno, eh, también, si no le cambias la correa y la vas a dejar de cuero, pues, eh, se supone que no, no, no lo vas a mojar, porque, claro, la correa de cuero no tiene, no tiene el tratamiento de resistencia al agua, son relojes muy modestos, baratitos, eh, pero muy bien construidos, y con una maquinaria hecha para durar muchísimos, muchísimos años, mmm, y dicho esto, pues nada, ya lo veis, aquí está, el Comandirsky de las unidades acorazadas, de los tanques, que se viene a la colección de los relojes de la relojería de Tony. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias.